Hey, 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 hey Oh, yeah, yeah, oh, yeah, 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 yeah Hey, hey, Samuel Tu és o meu e o milhão A benção que eu esperei Meu coração escolheu a ti E hoje eu sei que não me enganei E parece magia Que eu tô que vicia Cuando el beijo arrepia Impossible no te amar Y cuando pienso en el futuro El tu nombre y el tu rostro que aparece El mi mundo se resume en ti Pero tú finges como si no sabieses Tú me haces tan bien Me amas de verdad, oh baby Ni 50 ni 100 años Quiero una eternidad contigo Lo que yo quiero no son solo días Lo que yo quiero no es solo una noche Te quiero para toda la vida Te quiero para toda la vida Lo que yo quiero no son solo días Yo no quiero solo un momento Te quiero para toda la vida Te quiero para toda la vida Mas no me duro con tu toque Tú me tratas como un bebé Me siento a sol cuando fico en tu colo No exigero cuando digo que te adoro Senti a natureza Discorda da forma como eu te amo Senti o meu respiro Cuando llegas transpir Tengo mucha química Y cuando pienso en el futuro El tu nombre y el tu rostro que aparece El mi mundo se resume en ti Pero tú finges como si no sabieses Tú me haces tan bien Me amas de verdad, oh baby Nem 50, nem 100 años Quero una eternidad contigo Lo que yo quiero no son solo días Lo que yo quiero no es solo una noche Te quiero para toda la vida Te quiero para toda la vida Lo que yo quiero no son solo días Yo no quiero solo un momento Te quiero para toda la vida Te quiero para toda la vida Te quiero para toda la vida